Enamorada de ti Enamorada de ti Duele saber que no ya es para mi Me preguntan por ahí No lo vine a resumir Ya nadie mira si no estás aquí Caminando por ahí Ya no puedo presumir De tus manos acercándose a mí Ese día me dormí a las doce Pero te soñé sin ser de noche Dice mi cora que aún te conozco Que no quiere verte que le cojo Tres amigas tuyas y otras cuatro de las mías Que ya no colabora O se entrega gordos días Enamorada Enamorada Y tendré una pena que hace mucho que no tengo Y que no será una buena noche en el metro Después de despedirme de ti y de tus amigas Tres amigas tuyas y otras cuatro de las mías Yo estaré de soledad De todo me arrepentiré De cada sílaba que dije Y de como te mire Haré pequeño mi deseo En el metro de Madrid Y pensaré No me quieres como te quiero yo a ti Añádeme, ponme ahí En la lista de las mil Mujercitas que te adoran Y buscan algo de ti Añádeme, ponme ahí En la lista de las mil Mujercitas que te adoran Y buscan algo de ti Añádeme, ponme ahí Mi corazón no se arrepiente Tengo tu chave en mi pendiente Oh, quiero olvidarme de ti Quiero todo lo mejor para ti Hoy con la cama vacía Quiero tus manos en mi de las mías Enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de ti Añádeme, ponme ahí Añádeme, ponme ahí Enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de ti Añádeme, ponme ahí Añádeme, ponme ahí Gracias por ver el video.